El proyecto tiene la finalidad de poder cofinanciar la construcción de viviendas en la provincia de Río Negro. Nosotros estamos en el marco del programa nacional de viviendas, que es el de construir futuro. Pero bueno, con los procesos licitatorios que hemos tenido, obviamente por el aumento de costos que registra la construcción por la inflación, el presupuesto que autoriza la Nación para la adjudicación ha resultado insuficiente a la hora de poder recibir ofertas. Y estamos notando que con una mejora en la propuesta de financiamiento podemos lograr ofertas concretas y poder tener principio de ejecución. Entonces la provincia de Río Negro lo que está proponiendo, o acabamos de aprobar hoy, es que la provincia de Río Negro complemente el financiamiento que ya dispone el Estado Nacional, en el orden de un 15%, y eso nos va a permitir, creemos nosotros, de acuerdo a las ofertas que hemos tenido, el análisis de mercado que se hace regularmente, tener ofertas concretas y poder destrabar la construcción de 1.230 viviendas, que es la que tenemos adjudicadas por la Nación para nuestra provincia.